¿Fato play? Sí. Si me dices que me hagas, no te voy a creer. Si me dices que me quieres, tú no puedes ir bien. Estamos animando siempre, triste y muy feliz. Si no quieres saber, si no quieres saber. Traicionera. Si me dices que me quieras. Si me dices que me haré. Si me dices que me台 sea arte. Tr Leonard. Trifla violating. Dispadora. No me importa que ya no te voy a creer. Mencidunzas. No me importa, que ya no hay tiempo de ir. Gracias. Gracias. Gracias.